Muy buenas a todos gente y bienvenidos una vez más a mi canal, en esta ocasión les traigo la tercera parte del cooperativo de Resident Evil Overex Fight 1 Acompañado con Hanodar y Chris Valentine vamos a jugar el tercer escenario, así que bueno gente, vamos a... vamos ahí Y seguimos con el gordito, cajeta, panza, barriga con panza ¿Barriga con panza? ¿What? ¿Qué es eso, madre? Su barriga con panza Qué mierda dije, la verdad Qué mierda los zombies, weón Uy, mierda, están mirándose la puerta No, imagínate que fueran ganados ¡Pábreme, imbécil! ¡Detrás de ti, imbécil! Oh, qué bueno que se ve este escenario, me recuerdo lo del Resident Evil 3, ¿no? De hecho ¿Y eso? Oh, lo estoy con la mano, pa' Ah, espera Hola viejo, ¿cómo te va, señor bigote? Uy, que se ve bien este escenario, Juan Sí ¿Se recuerda al Resident Evil 3, como dicen? Ajá Exacto Por estos pasillos caminó Carlos Bueno, un poco modificados, pero sí, básicamente Sí, lo mismo Yo me voy a equipar la pistola, porque si no, capaz que nos come Oh, me salió la puerta en la cara, Chris ¡Maldito! Yo no fui, ¿eh? Yo esta vez... Esta vez yo no fui, ¿eh? Fue el Chris Yo no Respeta la policía ¿Por dónde, Chris? ¿Vos sabés por dónde, Jano? Acá Si quieren, a ver, uno que se quede en esta habitación Al lado de acá, para que salga la cinemática Y los otros van... ¿Quién me acompaña con la sanguícola? ¿Dónde? ¿Matthius o...? Yo voy contigo, Chris Bueno, ¿dónde? ¿Dónde crees? Ok Tú quédate aquí, Matt, para que salga la cinemática Entra yo a esta habitación, tú, Matt Ahí está ¿Yo entras? Ok Sí Vamos, Jano Ok North Center Ok Las enfermeras La que tiene fobia al Omar Omar tiene fobia a la enfermera, man Como tanto Acá hay uno, documento ¿Por qué hay? Eh, a todas ¿A todas? A todas en general Jajajaja Jajajajaja Un documento nada más Hay un viejo ahí caminando Oh, j*** Va, doctor Oh, j*** Oh, j*** Oh, j*** ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ah, ya! ¡La cinemática! ¡Yo dije, ¿qué pasó?! ¿Qué pasó?! Se me fue la luz, pero no más en la pantalla Y si Parece que la electricidad en este lado Es completamente suminada por los maestros No, si Pero, ¿cómo está inútil, doctor? Vea si esto funciona Se cayo a la mierda el tipo Deja de mirar a la mano pajera y ocupate tu vida Se lo van a viola Se lo violaron Se lo metieron todita Si se lo metieron toda por adentro Por la boca por Por la boca por todos lados Alguien no esta? Me voy al B1 verdad? Me voy al B1 verdad? Te saltes de ahi y te vas al B1 Te esperamos en el B1 Ventejano Vamos a esperar la mantisca en el B1 Corre 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 Uy se levanto una vieja zombie Apúrate 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 B1 B1 B1? Ahí va Mierda Ok Sigamos adelante Ven Mateo Aca estoy yo Mira ven 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 entre por aca Si 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 B1 B1 Me pegaron reactos Me pegaron reactos los zombie No se como que Salieron muchos de repente Por aca Por aca Ya vamos Por aca por aca Ahora Matheus en esta habitacion En cuanto entres usa el paquete de sangre En el piso En lo que yo pongo los codigos del elevador Vos me decid donde lo meto Por que? Vos indicame No Le hago solo ya A donde? Usalo ahi Ahí ahi Usalo ahi Colagalo Lo coloco nada mas ¿Uso al otro? No nomas uno No nomas uno Uno nomas Y ahora? Espera estoy poniendo los codigos Estoy poniendo los codigos Dios Si se levanta usas el otro Si se levanta usas el otro Si si se levanta si Voy a usarlo Ya vamonos 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 Vamo vamonos Deja el boludia ahi Uy 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 Dale 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 Hano Andes que se levanta el bicho peludo Uy Juntos sali Juan Juntos Juntos Ok ahora si Hano Ven mas que rapido Kevin eh Vamos a Al roof Mete tu primero al roof Aja y ve a hablar con el policia a ver si lo alcanzas vivo Corre 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 ¿Voy? Espera espera Primero No no primero primero Hano 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 vete rapido A donde voy? Al roof Al roof Hey Pero Ya Ah usted Empiezo a grabar ahora Ro Tuff Aja Bueno no se como se pronuncia Ro Tuff le dije Ahi Ahí esta Ahí está Ahi me dio la otra manzita Si Ahi me dio la otra manzita Vamonos 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 Si A cual vamo ahora? para me dejarlo uy pajero culiao maldita sea a cual vamos? al 2f malditos cuervos weon malditos cuervos troll malditos los estaban picoteando ustedes le vamos a cual ahora? y ahora? me recuerda mucho uy la mierda y ahora? nos sigamos matiz casi me pesca la maldita zombie uy menos mal eh a ver espera vamos a entrar aca uy menos mal jojo estoy justo man yo tambien justito entre toma matiz mark esto es todo esto es todo ok aqui no sale ah ya seguro que aca no sale eh no ahora no aqui no hay una pistola de rafaga quien la quiere yo no que la lleve el jano por las dudas ok pasa presta a mi jano ahmm a ver toma la la muleta y dejala por la hierba azul ya uy miralo al jano maldito tiene como una ametralladora y ahora jajajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajajajajaja Estás tranquilo ese maldito desgraciado Dicenme, maldito Pero ese persigue en todo el escenario, ¿no? Ah, Matius, Matius, Matius Espera, ahorita que entremos a esta habitación Tú tomas la tarjeta, ¿vale? Ok, ¿entró? Sí, sí La tarjeta, toma la tarjeta, Matius La tarjeta, ¿no? Ahí vos me indicas Dónde es para hacerlo rápido Acá ven, pero por atrás del zombie Ponte atrás del zombie Ponte atrás, por atrás, para que no se despierte Aquí, tómala Ahí tómala Y así no se despierte, vámonos ¿Y hay otra cosa más, Ivo, no? No, es todo Vamos, Jano Ya, ahí está la gama de acá Ok Ahora hay que tener cuidado con el bicho ese, ¿eh? De hecho Vamos, Jano, vamos Déjame pasar Jajaja Gata, pasaste Uy, aquí está Uhhh ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Cobran! ¡Escalera, escala! ¡Escalera! 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 ¡Uff! Dios, que pesó el tipo ese, ¿eh? Sí, pues Peor que lo del cero, ¿no? ¡Peor! ¡Corre! No es fácil todavía, ¿verdad, Mark? Sí, sí, este... Matheus, por acá, rápido, ven, ven, ven Matheus, necesito que tomes una... Sí Una infusión de sangre, no más Sí, sí, sí Nourse Station ¿Ahí lo tengo que usar? No, 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 no ¿Te queda uno? Sí, me queda uno ¡Ah, no! Entonces vámonos ¡Vámonos, vámonos, aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Jano! ¡Ay, shit! ¡Vamos! ¡Vamos, Jano! Creepy, ya no tenías Ven, ven, ven No, no, sí tengo Vamos a asesarnos de una vez a este fucking... A este fucking... A este fucking... Sí, entramos al pedo, Jano Y... y te agarraron la voz Por culpa de nosotros ¡Vámonos! Ya vamos, ¿dónde? Ya vamos Al... B2F B2F Vamos Y nos vamos a anotar al sanguijueloso Al chupaculos ¿Se lo podrá matar, en serio, Chris? Mucho para sangre Obvio ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lo matemos al hijo de perra, eh! ¡Vámonos! ¡Lo mete toda bien linda! Nos pone bien linda toda Gracias ¡Sí! ¡Sí! ¡A comerla! Temperatura Temperatura Úsala acá adentro, Matisse Acá es donde estoy Cuando... ¿La tarjeta? Cuando venga para acá No, 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 aquí usalo de una vez De una vez, puedes usarla aquí ¡Eh! ¡Me cerró la puerta! Aquí ¿A dónde? Ahí, ahora te dice Chris ¿Acá? ¿Seguro? Ahí está Ahí viene ya, ahí viene ya, esperen Que nos abre la puerta gratis Que nos abre la puerta, vámonos Dos Venganse, venganse Salganse, salgan, salgan Salganse ¿Están aquí? Sí Yo estoy acá Ya Adiós 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 sanguíjuloso Oh Que linda vida llevo El... No le duró mucho El peludo, como le dices Adiós peludo Muerte en el infierno Maldito hijo de la gran perra Como te gusta, eh ¿Cómo te gusta, perra? ¿Cómo te gusta, perra? ¿Qué machos? ¡Tú, me has friao! Vale, doctor Que ferranga, chao Este paso por pelotudo, doctor Ahora, ¿quién tiene espacio para tomar la... ...la tarjeta? Yo tengo espacio Ok, tómala Está adentro ¿Dónde está el doctor morto? Ok, y me di que el Chris hay con la mano Uy, pobre, eh ¿Y dónde está la tarjeta? No la veo En el cuerpo del doctor Ah, está en la pierna del... ...tarao este Ahí está Ahí está Vamos Vámonos Gordo lento Ahí está Gordo lento Al fin, un poco de alivio, man Si, por fin Si, por fin Oh, shit Voy a levantar aquí Y saltan ¿Tienes encontrado algo? ¿Tienes encontrado algo? ¿Tienes encontrado algo? Ajá, oh, shit No, dije no ¿Tienes encontrado algo? Sí 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 Wow Ok, aquí Matheus usa la tarjeta que le acabas de citar al DOC Ajá ¿Dónde? Nivel 2, aquí Aquí ¿Aca? Aquí, blanco Aquí, blanco Aquí, blanco Aquí, blanco Aquí, blanco, blanco Listo Vamos Ok, ahora vengan para acá No, pero por ahí No Bueno, sí, sí A ver qué hay Vamos a ver qué hay A ver qué hay No, se me se me va a meter la cara Guialdito Acá hay balas Por si alguien quiere Yo voy a agarrar una más ¡Go! Ahí dejo balas Tomala, Jano A ver Ya La combinamos Bien, ya estamos Aquí dejo más A ver, aquí dejo más balas por si las quieren tomar Aquí Ahí está tirando ¿Vos querés, Jano? Ok Yo ¿Pero usted? Yo ya estoy, eh Yo ya estoy listo Yo ya estoy listo Yo ya estoy listo A ver, ahora primero No, espérate Ajá Ok Vente, Mat... Vente Y Jano Ajá Vamos, Jano No tengo cura Fuck ¿No tenés? Yo creo que tengo, ¿no? No me acuerdo Vamos nomás Vamos nomás Cuidado con ese bicho Vámonos al... B1F B1F, ok B1F Ahí está Ese era el piso que estábamos, ¿no? Sí Ahora déjame a Roca de acá primero, a ver si hay algo importante Roca de balas Lo que quiero es un fucking cuchillo para el jefe Jajaja Un fucking cuchillo Jajaja Al menos que te agarre el cuchillo Rambo Aquí hay un spray Aquí hay un spray Yo lo quiero, yo lo quiero Yo lo quiero Ok, aquí ¿A dónde? Aquí Bien Me lo agarro acá, ¿no? Jajaja No hay nada ¿Eh? ¿Quieren abrir eso? No hay nada acá No, acá no hay nada No, acá no hay nada Vámonos Esperen, no hay nada Vámonos más entonces No, vámonos acá Vámonos Vámonos Oh, sí Este es ese maldito cuchillo Es que el modo difícil está donde tomaron la pistola Que es, este, semi-automática Cámara que lo cambiaron de lugar, ¿no? Puede ser que lo hayan cambiado Oh, zombies Siento algo Usa ahí la tarjeta 1 Ok Oh Listo, vámonos 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 Uy, hay un zombie, doctor Me agarró a mí Oh, de puta ¿Estás bien, Mati? Sí, estoy bien Todavía estoy bien Me imagino No sé por dónde es En este pasillo Uy Una vieja zombie Yo lo voy a matar Toma Toma Toma, perra Bien ¿Por acá será, Chris? ¿Por este pasillo? Sí Hay un fierro ahí Por si alguien lo quiere ¿Y ahora? No hay un cuchillo Un poquín cuchillo A lo mejor aquí Hay un fierro nada más ahí Oye, hay una planta roja acá, ¿eh? Por si alguien lo quiere ¿No? No, vámonos, Majan Voy Bueno Si alguien tiene hierba verde Te la combine con la roja Yo no tengo hierba verde Si Yo no tengo Ah, miren, aquí hay dos verdes Aquí hay dos verdes Ah, yo no tengo espacio Bueno, yo voy a agarrar unita nada más Te dejo una para abajo, ¿no? Toma una Yo tome unita, ¿no? Y ahorita la combinas con la de afuera Ah, no, agarró la planta Me quedó Pero que yo tengo No tengo más espacio Ah, ¿no tenés? No, no tengo más espacio Bueno, baja nomás Pero vamos a estar espacio ¿Por qué? Esta llave Esta llave Y este tipo Oh, shit Te voy a curar por la duda Para poder agarrar eso Toma Ya está Vámonos Ya hay algo más brillando, ¿no? No, no, no No, no No, no Ah, ok Más Mira cómo caen esas cosas Esas larvas ¿El Mark tiene espacio o no? No, ya no Ya no tengo Tengo llave nada más Ah, ya Vamos, no matas No, sí, ¿cómo no? Espera Pues deja Toma la La hierba Y deja las tarjetas Ya no las vas a usar ¿Seguro? Claro, la tarjeta Ninguna, las dos, eh Las dos Ya después de este Tira Entonces, ok Ahí deja la tarjeta Ahí deja la tarjeta Ahí deja la tarjeta Agarra esta planta Ya vamos Vámonos Acá hay una planta roja más adelante Uy Ah, aquí en esta habitación, ¿no? Sí O sea que las tarjetas ya no sirven acá, ¿eh? No, ya no Ah, bueno, ok Ah, ven acá Por acá, por acá está Por acá Por acá Ahí está ¡Shit! Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi Uy, zombie tiró Ya la agarré Ya la agarré Ya la agarré Ok, ya la agarré, zombie Ok, ya la agarré, zombie ¿Sobros? Sí ¡Oh, shit! ¡Zombie! ¡Uy, dios! No, al frente, güey ¡Al frente nos salió! ¡El hijo de Peach! ¡Vamos! ¡Vámonos más! Ok ¿Y ahora qué piso será? ¿Cuál? Al B2F 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 Ok ¡Tutut! 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 Aquí hay otra roja Aquí hay otra roja Ahí hay otra roja ¡Shit! ¡Vámonos más! No tengo más espacio Yo tampoco Va, yo tengo pero no no me sirve ya Ya voy a cargar Yo también voy a recargar por las dudas Ah, ¿cómo no? Matius, mejor regresate por la hierba roja de acá afuera Y la combinas con esta de aquí, que está aquí, la verde Ah, ok, ahí la voy a buscar Ahí, espérenme, no te Uy, les juro que pensé que se me había bugueo ya el juego, eh, porque se me había quedado clavado No lo digas ni en broma Calla No, en serio, se me había quedado como tildado Calla, calla, calla Ok, ok ¿Qué fue eso? Ay, quito malada, sí, sí Ponla encima de la roja y ya la combina Ok Se puede, seguro Sí Es que no me ha pegado aquí Ahí está, ¿y ahora? Usa la llave aquí, la llave aquí La llave Bueno, no hay, no hay Ah, bueno, vos me indiscaste ahí, vos me indiscaste mal Es que, ¿What? ¿En mi pantalla? Ok, a lo mejor la... Ahí está, ahí está, ahora sí ¿Qué pasó? Ah, ahí está, ahí está, ahora sí Eh, el problema va a ser el cuchillo, pero bueno, ya con pistola, nada más cuídense que no les pegue mucho el jefe Sí, hay que ser para atrás nomás Y FK le después la guardia de arriba Cuando avancemos ¡Ya se está muriendo! ¡Sí, Hano, ya se está muriendo! ¡Ya está en verde! What the shit ¿Está en verde, Hano? Sí Ya el virus está en 50, el lejano Sí El mío está recién en 20 El mío está en 3, creo ¡Oh, shit! ¡Corre! ¡Salta! ¡No! ¿Cómo saltamos? ¡Ah, la mierda! ¡Oh, shit! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda, eh! ¡Cómo trabajé! ¡Es un pene en forma de concha! What? Oh, oh, a correr A ver ¡Corre, corre! Esperen, esperen No nos va a seguir Se va a quedar ahí No nos deja ver si no hay nada por aquí abajo, porque no hay cosas ¿Se le puede disparar? Sí, pero cuando está arriba Mientras está agachado, al que le disparen, no le bajan danos Ah, ok No nos deja ver si no hay nada por aquí, tirado Sígueme, Hano No, es que te haga el bicho ¡Cuidado, Hano! Ok, ya voy para No le va a hacer nada Me ha dicho Chris Tiene que estar arriba No, el heleno Aquí estoy, aquí estoy, ya viene a ayudar Eh... Ahora ¿Y eso? Aquí 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 hay que ir Ahí, ándale Espérale ahí Oh, shit ¡Uy, la mierda! Disparan arriba, Juan ¡Mierda! Que tengo que recargar Eso ¡Mierda! Ya no te doy balas Yo no te doy balas Yo no te doy nada ¡Ay! ¡Eh! ¡Me tiró la mierda! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Oh, shit! ¡Corran, corran, corran! ¡Aca, acá! ¡Más, más, más! ¡Mierda acá! ¡No, no, no! ¡Corran! ¡Corran! ¡Aquí, ahora sí, cúrense! ¡Corran, Hano! ¡Y háganlo! ¡Voy! ¡Aquí! ¡Matthus! ¡Matthus! ¡Matthus está allá! ¿Alguien que me preste balas? ¿Balas? ¿Balas? ¡Toma! Te doy las mías, si querés ¡Ocupa esto! ¡Ocupa esto, Cris! ¡Mierda! ¡Toma! ¡Está pasando la metayola! ¡Ah, ok! ¡Vale! ¡Vamos! Pero... Cúrense, para que estén bien ¡Tú! Yo me voy a curar ¡Ahí está! ¿Querés curación, Hano? ¡No! ¡No! ¡No me acuerdo! ¡Vale! ¡Lo matemos! ¡Maldito! ¡Jaja! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Vámonos, maldito! ¡Qué mierda! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ságanme ahí, ságanme ahí! ¡Ságanme ahí, ságanme ahí! ¡Sí! ¡Está bien, está bien, está bien! Como que se suicidó, pero ya... ¡Corran, corran, corran! Voy a correr yo, voy a correr, porque no tengo balas ¡Pero vamos! Voy a correr ahí, me voy a meter acá al final ¡Vámonos acá al final nomás! ¡Aca nomás! Oye, me voy a caer acá, ya vengo ¡Espérenme, chicos! Porque no sé quién me está guiando ¡Espérenme! Voy a quedarme acá Hay que hacer que vayan para acá, mami Ok Par acá, por acá, mas bien ¡Está ahí, está ahí, Chris! ¡Espérenme! No, está, espera, espera, espera Espera, espera Tú tranquilo, tú tranquilo, estoy bien, está bien Yo voy a recargarle mientras viene el Kano ¡Qué poderoso el bicho, eh! Ahí va Venga, para acá, ven, para acá, maldito Oh, shit Hacia para atrás, Matt Va de eso, va de eso Matt Corre, corre, Matt ¿Corre? Ok Sí, para acá, para acá atrás Ven, maldito, ven Miralo, el hijo de perra Ahí viene, ahí viene Corre, 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 corre No, no, ven acá, ven acá No, no, corre, corre, corre Corre, corre Ya viene para acá No, súbete, súbete, súbete Ok Me voy a tener que curar Ahí está, ya me estaba muriendo Ojalá que sea pure el Hano Ya, 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 ya está aquí Cuidado Espera, no le han disparado esto, ¿verdad? Sigue el bote aquí Ah, sí, sí, ya, espera No, espera, que voy a recargar de vuelta Ahí está Ya, muerto Oh, lo mataste Sí, muerto Y el Hano nunca volvió Pero ahí está No más editas esto se instala mucho Y ya no más lo esperamos aquí Ya ¿Qué pasó? Ahí llega No, acá no, ya lo matamos sin voz Ah, ya, menos mal Menos mal Vamos Vamos nomás Ok Sorry por la demora que me están Están buscando a alguien así que No baja el gordo culio Esperen, esperen El Chris me mató con la matrieta Ah, buenísimo Bastante poderoso Chris, eh, el bicho ese Está cagó, buen Sí, algo Maldito Más que eso que dije Parecía una Bulma que estaba Una Bulma Una Bulma ¿Una Bulma? Metiendo a Bulma acá ¿Qué tiene que ver una sanguijola quitante con Bulma? No sé ¿Qué es mierda el mate, bue? ¿Y eso? Ah, ya, ya Ah, ya, ya No, 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 no Quack, quack, quack No matter how hard I try Oh, shit It's not only cause of that giant leech thing Continue The whole city's been plunged into the bowser hill Rango B Rango B Bueno, no fue tan malo tampoco Bien Esta historia continuará en el próximo capítulo Exacto Oh, shit Oh, shit Bueno, nada mal Rango B